Hola muchachos, bienvenidos a la segunda parte de que hubiese pasado si Eren y Reiner eran hermanos, esta vez la versión Marley. Muy bien, pasaron tres años, era el día de atacar. En esta ocasión fue enviado Bertolt, Annie, Re, Eren y Poco. Y fue, destruyeron los muros y se infiltraron. Pasaron dos años, se investigaron y descubrieron gran parte de los secretos de los muros. El rey permitió que su pueblo muera de hambre con tal de no salir. Así que Poco dice, ataquemos la muralla de nuevo, eso obligará al rey a salir. Y así fue, la hicieron. Se hizo una expedición de reconquista de Trost. Y entonces milagrosamente se recuperó el muro rosa de siete días después de su caída. Nadie sabe cómo, pero los guerreros el día en que eso ocurrió sintieron un pulso, el pulso de la coordenada. Entonces se hicieron deducciones, sospechando que el rey debe ocultarse en algún distrito norteño de la muralla rosa. Ataquemos eso. Y ahí la podremos atrapar. Pero antes de atacarlo, se encontraron con el titán simio, que había llegado de refuerzo. E intercambiaron información. Así que, en lugar de destruirse el distrito, lo atacaron, convirtieron a sus habitantes en titanes. Y lo usaron de base. Y los libraron. Entonces, cuando llegó la hora de recuperarlo, ahí estaba Frederic. Frederic usó la coordenada para mantener quietos a los miembros del cuerpo de explosión. Se transformó en titán, se endureció y tapó el muro. Pero entonces, a lo lejos, aparece Seke. Y grita, haciendo aparecer titanes. Lanza un montón de piedras y luego lanza a Annie. Annie se enfrenta a Freda. El cuerpo de explosión se iba a enfrentar a Seke y sus titanes. Pero estaban perdiendo. Hasta que finalmente mueren. Y Annie logra vencer a Freda. Porco viene, toma a Bertolt y Rainer y salen del muro. Se llevan a Freda a Marley y entregan el titán progenitor. Eso es todo por ahora. 34 likes para la siguiente parte. Chau chau.